Lejos de casa yo fui, de tu presencia corrí Vino a buscarme mi Salvador, Jesús me rescató Me rescató, me rescató Vino a buscarme mi Salvador, Jesús me rescató Perdido y sin dirección, hundido en condenación El Rey del Cielo tomó la cruz por mí y me salvó Él me salvó, Él me salvó El Rey del Cielo tomó la cruz por mí y me salvó Gritamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh En una tumba yació, su cuerpo ahí se quedó Pero al tercer día el rey se levantó Resucitó Resucitó Pero al tercer día el rey se levantó Resucitó Oh, 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 oh Jesús resucitó ¡Listos todos con panamá! ¡Vamos! ¡Gritamos todos! ¡Oh, oh, 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 oh Jesús resucitó ¡Oh, oh, 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 oh Jesús resucitó Jesús resucitó Jesús resucitó Todos los días yo cantaré de aquel que me salvó Todos los días yo cantaré, Jesús resucitó Todos los días yo cantaré, de aquel que me salvó Todos los días yo cantaré, Jesús resucitó Jesús resucitó ¡Listo es para un sal! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con fuerza, va! ¡Uh, oh, 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 oh! Jesús resucitó ¡Una vez más! ¡Esc vino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jesús resucitó ¡Jesús resucitó!! ¡Jesús resucitó! ¡Listo para danzar! ¡Jesús resucitó! Gritamos todo ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¡Dale el grito de libertad! ¡Dale el grito de libertad! ¡Gracios y consejo luego!